En el uso de la palabra, la diputada Natalia Soledad Villa. Muchas gracias, señor Presidente. Hoy nos traen al recinto otra vez el aborto. Un debate sumamente necesario, pero hoy claramente inoportuno y oportunista. Y digo oportunista porque responde a las discusiones internas de la coalición gobernante y no a las demandas de la sociedad. Oportunista porque pretende instalar en la agenda política un tema que sin lugar a dudas es utilizado como una cortina de humo para tapar la realidad de un país que se está cayendo a pedazos. Y una vez más nos encontramos frente a un gobierno muy poco interesado en los verdaderos problemas de los argentinos. Un gobierno muy preocupado por el aborto, pero muy poco ocupado en la economía, en la inseguridad, en la desocupación, en la pobreza. Y ni que hablar en la educación. Pero no crean que con este proyecto van a tapar la realidad que vivimos como consecuencia de la pésima gestión del coronavirus. Y por otro lado, es inoportuno porque estamos atravesados por una pandemia. Una pandemia que nos obligó a focalizar todos nuestros esfuerzos en el sistema sanitario, dejando de lado otras cuestiones, porque entendíamos que perseguíamos el mismo objetivo, cuidar la vida. Y desde marzo, todos los discursos, tanto del oficialismo como de la oposición, se centraron en llevar adelante medidas preventivas. Y nuestros hijos dejaron de ir a la escuela, y los comercios bajaron las persianas, y comenzamos a trabajar de manera remota. Incluso en este Congreso, señor Presidente, todos nos teníamos que quedar en casa. Y comenzamos a hablar de distanciamiento social, de permiso de circulación, de trabajadores esenciales, porque entendíamos que perseguíamos el mismo y el único objetivo, proteger la vida. Repito, señor Presidente, proteger la vida. Incluso el Presidente Alberto Fernández, cuando tenía que dar algún anuncio que no era tan simpático para la economía, dijo, una economía que se cae, se levanta, pero una vida que se pierde, no la levantamos más. Bueno, después de todo esto, lo que nos tenemos que preguntar es si priorizar la vida es una cuestión selectiva, o acaso hay vidas que importan y vidas que no importan dependiendo del contexto. Tenemos que ser coherentes, señor Presidente, y si defendemos la vida, defendemos todas las vidas, siempre. En el año 2018 tuve la posibilidad de participar en este debate, y tanto en ese momento como hoy, me parece importante marcar algunos puntos, algunos los comparto y otros, sinceramente no. En primer lugar, considero que todos estamos a favor de la vida, es verdad. Tanto los que apoyan este proyecto como los que lo rechazamos, yo personalmente estoy a favor de la vida de manera absoluta, a favor de la vida de la madre y a favor de la vida del niño por nacer. También sostengo que el aborto nos pone cara a cara frente al fracaso del Estado. Fracaso del Estado porque no podemos prevenir un embarazo no deseado. Fracaso porque no podemos acercar un Estado presente que con políticas públicas, sociales, educativas, sanitarias, contenga y prevenga. Porque un embarazo no deseado es evitable, y si lo es, el aborto es evitable. También he escuchado en varias oportunidades, el aborto nos hace libres a las mujeres. No es así, señor Presidente. Lo que nos hace libres es la educación sexual en la adolescencia, el acceso a métodos anticonceptivos, la posibilidad de caminar por las calles libres y sin miedo. Lo que nos hace libres a las mujeres es la posibilidad de elegir la maternidad, no la posibilidad de eliminar una vida. El aborto no nos hace libres, nos hace víctimas y cómplices de un Estado verdugo. El aborto no nos hace libres, nos hace esclavas de una decisión cargada de angustia y llena de dolor. Ojalá entendamos que la política siempre nos da la posibilidad de hacer las cosas bien, no le carguemos un fracaso más al Estado. Por favor, trabajemos todos juntos generando políticas que tiendan a darle solución al problema de raíz, pero siempre, siempre priorizando ese derecho que es innegociable, que es el derecho a vivir. Porque el derecho humano es el derecho a la vida, no el derecho a eliminarla, no el derecho a destruirla. Me da mucha bronca tanta injusticia social. Me da mucha bronca ver cómo se llenan la boca hablando de derechos humanos y después se arrodillan frente al mercado entregando los derechos de los más vulnerables. Me da vergüenza, como peronista, escucharlos hablar de justicia social y después se sientan en esas bancas y no son capaces de ser la voz de los más indefensos. Termino, señor Presidente. Sea cual fuese el resultado de esta votación, yo me siento orgullosa por la huella que dejo en esta banca. Me siento orgullosa porque defiendo con el cuerpo y con el alma y con el corazón la política más progresista de todas, porque no hay política más progresista que ser generoso con la vida, porque no hay política más progresista que defender la vida, que no sea ley. Muchas gracias. Gracias, diputada. Gracias. Gracias.